Mucha gente pregunta ¿Por qué algunas le dirían? De muchos que aquí concursan Se dedican a la viña Si yo hubiera nacido Allí en Santa María Mi paso doble que trío Lo haría por culería Si hubiese nacido en Punta de Giole Al barrio que junto a la paz Mese nuestra bahía Si yo fuera de la laguna Haría mis canciones Cantando eso sí Sin contar los pintores Que al niño descalzo no delataría Le cantaría la alameda Si fuera del mentidero A su marquito de veras Miren de los marineros Dígame qué culpa tengo Que yo nací caletero Le estoy cantando a la viña Pero nombrando a tocar entero Pero nombrando a tocar entero ¡Sói! 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 Gracias.